Espera, no quiero que te vayas, puedes quedarte con nosotros ¿En serio? ¡Abrazo! Fuiste la sombra de mi luz, lo sentirías Y otra vez no estás aquí, conmigo no saber lo que tú sentías Creo que no soy cool para un chico que tiene un historial ¿Bromeas? Eres la más cool que conozco ¡Gracias!